Bueno, yo creo que la idea de esta conferencia es ver cómo clasificamos la escoliosis según Lenke. Esta es parte de mi hoja de vida. Y los objetivos, que como Juan Fernando lo había mencionado cuando dio el enfoque inicial de las radiografías, era un poco de ver qué hacer en las radiografías, cómo medir el ángulo de COP y cómo hacer la clasificación de Lenke. Y vamos a hacer un ejercicio. Entonces, para medir las radiografías siempre es importante tener varios aspectos. Y el primer punto que tenemos es la línea sacra media. Entonces, ¿qué es la línea sacra media? Es una línea perpendicular que sacamos a través de la espinosa S1, ¿sí? En relación con las crestas ilíacas. Y esa línea va a ser muy importante porque nos va a ayudar a tomar varias decisiones. Entonces, el primer ejercicio es sacar siempre la línea sacra media. Lo otro es definir un término que se llama vértebra estable. ¿Y cuál es la vértebra estable? Es la última línea bisecada por esa línea sacra media. Entonces, como sacamos esta línea, acá vemos que la última línea que está cortada por esa línea perpendicular realmente es la vértebra estable. Es un concepto que también debemos empezar a tener en cuenta. El otro es la vértebra neutra y es la última que tiene rotación vertebral. Entonces, en este ejemplo mismo vemos cómo los pedículos acá están mucho mejor centrados que en esta que está girada. La última que está sin rotación vertebral es la que conocemos como vértebra neutra, ¿sí? Y la otra es la vértebra límite. Y la vértebra límite tal vez son los ángulos de COP, o sea, los límites de los ángulos de COP. ¿Y cuáles son los límites en los ángulos de COP? Son los límites de las vértebras que mayor inclinación tienen hacia la concavidad. Entonces, vamos a ver cómo sacamos nosotros los límites porque yo creo que es tal vez el punto más importante. Y el método de COP simplemente es un método indirecto. Es como si yo pasara estas dos líneas que se van a ir casi siempre fuera de la radiografía, que me van a dar un ángulo en este punto. Pues simplemente el método de COP es un ángulo indirecto que me va a hacer la medición de este mismo ángulo que va a ser el reflejo de ese punto. Entonces, utilizamos la vértebra superior, inferior y la vértebra apical. Entonces, acá viene tal vez el punto más importante y es cómo medimos el ángulo de COP. Vamos a hacer el ejercicio con esta línea que es la curva toráxica principal. Lo primero que hacemos es ubicar el ápex de la curva. Entonces, miramos acá. Este es 12, 11, 10, 9, más o menos 9. Es tal vez el disco entre 9 y 8. Es tal vez el punto del ápex de la curva. ¿Qué hacemos ahí? Empezamos a pasar unas líneas. Esta línea, generalmente, si vamos a medir el plato inferior, o sea, el límite inferior, empezamos a utilizar el plato inferior de la vértebra. Acá vamos a hacer el ejercicio hacia arriba. Ya cogimos el ápex. Ahora estamos midiendo el plato superior. Lo que le recomendamos siempre es pasar la línea por el plato superior. Pasamos la línea por el plato superior. Pasamos la línea por el plato superior. ¿Y qué pasa? En esa vértebra que marcamos en azul, ya la vértebra se abrió. ¿Sí ve? ¿Cómo cambió la dirección del ángulo? Entonces, tal vez nos devolvemos y decimos, el límite del ángulo de COP es esta última amarilla que se ve, que es la que más inclinación da hacia la concavidad. Entonces, ya tenemos el límite superior. Ahora vamos a hacer lo mismo, el mismo ejercicio hacia el límite inferior. Vamos escogiendo el plato inferior, el plato inferior, el plato inferior ahí en T12. Mire lo que pasa en L1 y mire lo que pasa ya en L2. Tal vez yo he escogido acá en T12 como el punto de mayor inclinación. Si vemos, tal vez esta ya se empieza a abrir y esta ya se abre mucho más. Entonces, mi límite acá es devolverme precisamente a T12 y decir de T12, más o menos, este es 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 a 5, es el día, los límites. Entonces, esos límites, ¿de qué me sirven? Son los mismos límites que voy a utilizar en todas las curvas. Cuando vaya a hacer el test de escoliosis, yo tengo que medir los límites en la misma curva para ver qué tanto corrige o no corrige la curva. Y el balance sagital se mide siempre de T5 a T12. Entonces, acá tenemos un ejercicio de un paciente que tiene un test de escoliosis y precisamente pues tenemos la medición de las curvas. Tenemos una curva toráxica proximal, una curva toráxica principal y una curva lumbar y una sifosis medida en este ángulo. Entonces, nos devolvemos acá a este ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos que tiene de T1 a T6, 31 grados. De T7 a L2, 41 grados. Y de L3 a L5, 12 grados. Y tenemos una sifosis medida de T5 a T12 de 54 grados. ¿Qué debería haber cuando me inclina hacia qué lado? ¿Cómo determino yo si la curva es estructurada o no estructurada? ¿Alguien podría decirnos? Las curvas estructuradas se usan con el test de escoliosis como estaba haciendo el doctor Alvarado. Lo que tenemos que hacer es graficar las mismas vértebras para definir si es que en inclinaciones derechas o izquierdas las curvas que son estructuradas deberían bajar 25 o la mitad o menos de 25 grados para decir que realmente es una curva no estructurada. Y las que no corrigen eso, uno dice que son curvas estructuradas. Ok, correcto. Entonces, a mí, o sea, en el test de escoliosis yo qué voy a hacer. Voy a ver qué tanto corrigen las curvas. O sea, qué tanto esta se inclina hacia este lado, qué tanto esta se inclina hacia este lado y qué tanto esta se inclina hacia ese lado. De nada me sirve saber cuánto empeora. Por ejemplo, yo tengo una curva de 41 que se empeoró a 90. No me sirve de nada. Yo necesito saber cuánto corrige. Y para eso se utiliza el test. Y es por eso como la curva, por ejemplo, acá de 31 pasó a 23, ¿sí? En la parte superior. Acá en la parte de acá que estaba en 40 y algo, bajó a 31. Y en esta que estaba en 12, 14, bajó a 2. O sea, yo necesito ver cuánto realmente corrigen las curvas para saber cuáles son estructuradas y cuáles no son estructuradas. Y no son estructuradas las que corrigen a menos de 25 grados. O sea, que en este momento ya tenemos un punto importante. Acá clasificamos la vértebra estable, la neutra, el apex. Todo esto nos sirve para determinar el manejo quirúrgico y qué hacer. Y este es un ejercicio. Entonces, simplemente volvemos a la clasificación del enque. De esa forma de saber cuál es estructurada y cuál no es estructurada, nosotros clasificamos tres curvas. La toráxica proximal, la toráxica principal y la toracolumbar lumbar. Hay seis tipos de curvas. Y yo lo que les digo siempre es, deberíamos medir empezando las tres curvas, la toráxica proximal, principal y toracolumbar lumbar. Y saber que si corrigen a menos de 25 grados, pues yo luego voy a la tabla y logro interpretar qué me quiere decir la tabla. Entonces, lo que yo trato de buscar es dónde está esta parte, ¿sí? Cuál es no estructurada, estructurada y no estructurada para saber qué tipo de curva se refiere. Ya luego uno de tanto revisarla, pues se la va aprendiendo y lo que va sabiendo es que la primero, la tipo 1, es una toráxica principal. La tipo 2 es una doble toráxica. La tipo 3 es una doble mayor. Luego la tipo 4 es una triple mayor. La 5 es una toracolumbar lumbar. Y la 6 es como si fuera una doble mayor. La diferencia es que en la doble mayor, la estructurada es la toráxica. Cambio en la 6, la estructurada es la lumbar. Más o menos eso es lo que uno trata de ver y ver cuál es la prevalencia de esas curvas. Y vemos cómo el 51% de las curvas terminan siendo una lenque 1. Entonces, volvemos a nuestro ejercicio. Acá miramos lo que ya habíamos dicho de cuánto debe corregir, que son los 25 grados o menos, para saber si es estructurada o no estructurada. Y otro punto importante de la clasificación de lenque es esto que se llama el modificador lumbar. Y es como hablábamos, sacamos la línea vertical del sacro y cogemos y ubicamos el ápex a nivel de la curva lumbar. Y en referencia de cómo pasa con el ápex de la curva lumbar, sabemos si es una tipo A, que es que pasa entre los pedículos, una tipo B, que es que toca el pedículo, y una tipo C, que es que pasa lateral a los pedículos. Ya sabemos cómo escoger el tipo de curva, cómo escoger el modificador lumbar, y finalmente tiene un tercer componente que es la cifosis. Y basado en la cifosis que va de T5 a T12, sabemos si es un menos, si es menos de 10 grados, si es una N que va de 10 a 40, y si es un más que va por encima de 40 grados. O sea, que ya tenemos tres parámetros importantes. O sea, decimos un número, un modificador lumbar, y cómo está su componente sagital referente a la cifosis. Entonces volvemos al mismo ejemplo que teníamos, y yo me voy a devolver un poco para que hiciéramos el ejemplo, acá atrás, y era en relación precisamente con esto. Acá tenemos esta curva, entonces vamos a ver, la curva de arriba que tiene T1 a T6 de 31, ¿sí? Y corrige a 23. ¿Esa curva es estructurada o no estructurada? No estructurada, ¿verdad? Bajó a menos de 25 grados. O sea, sabemos que es un no estructurado. La curva que está acá, que es una curva de 41, cuando hace la inclinación pasa a 31. ¿Es estructurada o no estructurada? Estructurada. O sea, ya tenemos un toráxica proximal, no estructurada. Toráxica principal, estructurada. Y la lumbar, que era de 12 grados y pasó a 2 grados, ¿es estructurada o no estructurada? No estructurada. Entonces tenemos no estructurada, estructurada, no estructurada, ¿sí? Y la cifosis era de 54. 4. Recuerde que por encima de 40 era un más, ¿verdad? Entonces ya tenemos que por encima de 40 acaba en este plano aún más. Y si le pasamos la línea vertical del sacro, acá, y está en referencia con esta, que es la apical lumbar, está esa línea entre los pedículos, tocando el pedículo o lateral del pedículo. Esta línea vertical del sacro, ¿cómo está en relación con esta vértebra que es el E3? Entre los pedículos. O sea, que da un modificador lumbar A, el B es cuando toca el pedículo y el C es cuando está lateral al pedículo. Entonces simplemente volvemos a la clasificación y acá tratamos de encasillar eso que acabamos de ver, ¿sí? La toráxica proximal, entonces es no estructural, la toráxica principal es estructural y la toracolumbar lumbar es no estructural. O sea, esto corresponde a que nuestra curva seguramente es una lenque 1, ¿sí? Si me voy a mirar el modificador lumbar, sabemos que es un A y si me voy a mirar la cifosis, sabemos que da 54 grados, o sea que es un más, por encima de 40. O sea que podríamos estar diciendo que nuestro ejemplo es una lenque 1 A más. Y esa es la forma de cómo uno interpreta la clasificación. Entonces es importante que sepan a qué corresponde cada parámetro y la recomendación mía siempre es hacer las tres mediciones para de esa forma saber si es no estructurada, estructurada o no estructurada y lograr encasillarla en el cuadro para saber de esa forma a qué curva hace referencia. Acá tenemos el ejemplo claro de esa curva y lo que se le hizo en cuanto al manejo para una corrección de escoliosis por vía posterior. Y eso es lo que queríamos mencionarle de una forma más práctica, cómo interpretar la clasificación de lenque. Es una clasificación bastante difícil, complicada, pero yo creo que lo más importante es saber interpretarlo, o sea saber cada parámetro a qué corresponde y con lo del ejercicio que acabamos de hacer creo que les queda un poco más fácil lograr ya interpretar qué hace referencia a cada casillita del cuadro. Muchas gracias.